Pues la hacían hablar, la hacían hablar y pues yo le contestaba, fuertemente, pero antes de eso había personas que la hacían hablar y hubo algo un poquito fuerte que se iban a dar con. A ver Iván, y pues vas a estar hoy, mañana, no solo hoy, vas a estar en Cobán. Voy a estar mañana y a ver, si no me hubieras encontrado ahorita voy a tener que dormir allí. ¿Ahorita hubieras quedado? Porque no traigo cambio y no supe donde cambiar esos pesos. Pero pues me vas a dar pues, me vas a dar pedaje. Claro Iván, que me gustó. Pero si no, si me hubiera monitoreo ahí, porque no traemos cambio y ahí en un lugar donde llegamos pues no nos aceptaron pesos mexicanos. Entonces ahorita no hay donde cambiar y Plankarte no sabe que ando. A ver Iván, pues se va a enterar, se va a enterar Plankarte, pero pues bueno ya tenés, ya hablaste con Teji. También no te salió tan bien la cosa como pensabas Iván. Hay muchas cosas que la gente se va a dar cuenta, se va a dar cuenta en estos días. Ay Dios. ¿Qué te puedo decir? Bueno, bueno. ¿Qué les puedo decir? Pero déjala y primeramente Dios se solucione todo. Bueno, y si, bueno. Esperemos de que sí. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.